Bienvenidos a Villa Alegría Amigos, el día de hoy tenemos un capítulo muy especial porque vamos a hablar sobre cómo fue nuestra niñez cómo fue la pequeña Claudia Todos los traumas innecesarios ¿Por qué somos así? No, no es cierto ¿Qué nos marcó? ¿Cuál era la película de Morrita que veías así de que sin barato? Mi película favorita era La Sirenita ¿Sigue siendo La Sirenita? Todavía, de niños Yo me traumé con Shrek O sea, para mí fue como... No, 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 pero eso ya fue un poquito más grande O sea, tu película real de niño que rayaste Shrek salió como de 2001-2003 O sea, está muy chingido Mi película favorita hasta la fecha es Lizzie McGuire Entonces, si estamos hablando... A ver, es que uno vivió en relación mucho tiempo, güey Porque yo ya estaba peludo Y era fan de... Ajá, Lizzie McGuire y High School Musical Porque yo ya estaba peludo Yo fan honrada y de hueso colorado Güey, qué perroso Es que también les tengo que decir algo Y esto... O sea, yo ahora bien niñez hasta estos momentos, güey Todavía estoy de que... Con la garrita comprando barajitas... No hay nada mejor que ser un adulto con dinero Y poder irte a comprar las chiflazones Gracias, me hace sentir bien Que no te dieron de niño, güey Claro Yo estoy buscando una Barbie de colección Que no he encontrado Es una Anastasia Mi película favorita La princesa que todavía no era de Disney en ese entonces Era Anastasia Es que a mí se me llevaba como medio triste su cotorreo No, no, no O sea, de verdad Una amiga y mi mamá Que ya no hizo una amiga Estas se agarraron a golpes Y me hice Me llevó una... Me llevó una muñeca De tamaño tipo así Segundo capítulo del podcast Y ventaneando a la madre Y se agarró a golpes Y me regaló la Anastasia Ok Está súper padre ¿Qué le pasó? No la valoré como debía Pues sabes que yo también voy a ventanear a alguien Y bueno, el chiste es que tenía una tía Que estaba perrada Mi tía Paty De que si no la cuidas Te la voy a quitar Y un día desapareció en mi casa Y no la cuidabas Díganos que le daba una vida ruda La Anastasia era todo terreno O sea, la traigas como si Tía de la película O sea, a ver Es que se me hace ilógico Que regales cosas de colección A niños chicos Ay, no Porque el hecho que digas No lo puedes sacar de la caja Entonces, ¿pa' qué me la regalas? Entonces la Anastasia Te digo, jugaba O sea, era tipo O sea, si a niños Le vas a regalar algo de colección Mejor regalar La caca pintada ¿Ve? Para que no lo saquen Entonces se supone que la Anastasia Era de colección Aunque si yo Si pudiera viajar en el tiempo Se golpearía a Héctorcito De 9 años Porque arruinó barajitas de Pokémon Que ahorita estarían pagando Yo la neta Sigo súper emperrada con mi hermano Porque cometió la criminalidad De agarrar Mi nenuco favorito Lo recuerdo perfecto Que es un nenuco ¿Cómo? ¿Los nenuco son estos bebés? Digo, ahorita pienso Porque no se preparaban Para ser mamás Pero amaba Los muñequitos Eso estaba cabrón ¿De qué? Las niñas El pasillo de niños Estaba cabrón O sea, era que Max Steelway Dragones Dinosaurios Carros El de niñas Eran cocinas Bebés Y cocina O sea, era literal Cocina, bebé y casa ¿Pero ya viste que ahorita Existen los casimeritos? ¿Has visto esas cosas? Ay, no Pero están horribles Es el feto Dicen neonatos Se llaman neonatos Y cuestan una fortuna Antes ustedes se tenían que preocupar Por cuidar al bebé después de nacer Ahora las niñas Tienen que cuidar Desde la incubadora Esto es como Indoctrinación Ni siquiera sé No sé No sé Pero está muy perturbante Es la religión Es la religión Queriendo imponer esto a las niñas De que cuiden a sus casimeritos No mames A la Que cuides a la Que lo tengas ahí en la incubadora Hasta que esté fresco para salir No mames Bueno, los nenucos Eran estos muñecos populares Que todas las niñas teníamos Pero eran bebés Eran bebés de tamaño real Puta, güey, el Pipo Gestitos Era este bebé Que tipo de aquí Aquí estaba el cabrón del Pipo Se llamaba Pipo Gestitos ¿Sabes cuál se me hacía bien cabrón? O sea, no tenía juguetes de niñas Pero a mí siempre se me antojaba la comida Había uno que le daba sin la cucharita ¡Ay! ¡Y de eso parecía! ¡Y de eso parecía! ¡Eso era el nenuco! Güey, esa pinche cerradoria chiquita Se ve delito Esa era el nenuco Y tenía tres pelos Le dabas Y la cucharita se retraía Y era como Le dabas el biberoni para mí ¡La lechita! ¡Eso era de magia negra! Hasta la fecha No sé de dónde se va la leche ¿Dónde se va la pinche leche, güey? Bueno, el chiste es que mi hermano En un arranque de enojo Agarró la pluma roja Los rayos, mío Así Satanizado mi nenuco Obviamente lo desgreñaste Él se enojó Porque yo agarraba a sus Max Steel A mí el que en la neta Siempre se me hizo Una hermana más Una hermana más Entonces O sea, pues era un amigo de Yo veía Yo veía al Max Steel Y era como Este sí está bien pa' ti Y yo dije Este es el Fernando Colunga Que mi Barbie merece Entonces Yo lo agarraba Y mi hermano se enojaba Pues no Max este tenía que salvar a la tierra Y en una de esas dijo Hasta aquí Güey, pero ¿Estás de acuerdo? Que Barbie no la llevó O sea, Barbie No, no, no Su relación O sea, Barbie Le llevó El nenuco El nenuco Era el hijo de Max Steel Aparte yo No, no, no El nenuco Era un feto de tamaño Así enorme O sea, en la villa De la Barbie Ese era el gigante Güey, tú estás acabando Ver bebés cuidando bebés O sea, ¿Has visto esas niñas Que traían una muñeca más grande que ellas? Yo era, yo era Yo iba a cualquier restaurante Y aparte de todo Te cansas, ¿No? Porque pues La cosa esa está más grande que tú Y se la delegaba a mi mamá Así que Aparte yo tenía una bolsita Si tú quieres que yo practique Hacer mamá Si practicas Hacer abuela Porque tú me arreglaste esto Yo tenía una bolsita Güey Donde le echaba Yo cortaba papeles Güey Y le echaba un chingo de papeles Adentro Para sentir que estaba O sea, para hacer tipo El movimiento La pañalera Para hacer el movimiento De Y aparte mi tita Me compraba taconitos Esos de plástico Que te quemaban la pata Amaba Que se escuchaban Güey Yo tenía tenisitos De los que prendían Amaba Yo siempre quise Bubblegumbers Y no acabo de comprar Bubblegumbers A mí se me hacía asqueroso O sea, desde chiquito Creo que sí tenía Ese sentido común De güey Porque quiero algo Que pisa caca Y pisa de que chicles Y la bregada Que huela chicles Güey ¿Sabes dónde han estado Esos tenis Y ahí estás olíndolos Seguro que hay niños Que les daban Una buena mordida Güey, no Chabelo Me hizo querer Muchas cosas Como los muebles troncoso O sea Yo deseaba con mi alma Que mi casa Estudiera muy perro Sí, yo sí era fan Y veía el espacio De Tatiana Yo me preguntaba ¿Sabes qué? Siempre me preguntaba Y hasta hace poco Antes de la fe Casi casi Me lo cancelaban ya De hecho en el último programa Y yo ¿Por qué DC No me ha demandado A Chabelo? Porque su canción es Superman, Superman Una mamada de Superman Y yo güey ¿Te sabes canciones de Chabelo? Solo sabía que cantaba Esa de quien Quiero la comida No me la hacían Pero eso suena a la de Sepi Sí, tienes razón Ay, hombre Había una Güey, la cacativa That was the trick Liberada Ya, ok Momento A mí Sepi Siempre me dio miedo Vamos a hablar de payasos Un momento Porque creo que esto es importante Tu payaso favorito Yo sí tuve un momento Como buen norteño O sea, para mí DC y Marvel No sabía que existía eso Güey Para mí era Payasónicos Contra Chicharrín Los payasos Güey Yo fui al circo Los chicharrines Una vez Espectáculo de calidad El Cirque du Soleil Se quedaba pendejo A compasión Por ahí Y esto lo van a ver En otro video Del canal de Ventures Yo tengo una foto Con los chicharrines Porque los chicharrines Cuando se acababa La verdad es que Ir al circo Era preocupante Porque esos hombres Y esas mujeres No les pagaban bien Y les ponían Tres pedacitos de paja Ahí Porque andaban en una moto Dando vueltas Güey Ay, la de la rueda Que lo encerraba Y aunque sea no legal Tenía un animal Ay, no No me pido Y de todos Quedas traumatizado Para siempre Y pagaste 200 pesos Para traumar ¿Hay alguna canción chida? Es que solo puedo pensar En mi pancita Revoltea Maripositas De primavera Güey, yo la fan Oye, el tiempo Pero había una canción De los chicharrines Estoy segura que sí No puedo decir nombres Pero puedo decir Que alguien Una vez domanezó a golpe Es un payasónico Y es un creador de contenido Tal vez ya lo contó En algún momento Uno de los payasónicos Terminó vendiendo troles Yo fui A comprar Y estos estaban muy buenos Creo que es que Porque nunca me importó No, güey Ratón era el sex symbol De los payasónicos Y lo había uno Que era el cagado Que era el grandote Regalito Güey, perdón Perdón No, déjenme ver este programa Por favor Aparte tenía cabeza De los common heads Necesitamos aclarar esto Porque nadie veía A esos payasónicos A ver, sabemos que no todos Son de Monterrey Pero esos payasón Trascendieron Los chicharrines Estaban en Texas Porque Multimedios Llegaba a Houston, Texas Güey, ya, por favor Dejen de hacer su frienda Para hacer un poco público Solo quiero aclarar Que Pipo también Me gustó Una vez fui al programa de ti Pipo me hacía llorar Con su canción De Son real Una vez fue A la escuela Al regio Güey, cantó esa Y yo lloré O sea, siempre lloraba Y hasta de grande Era como, güey No te conozco, Pipo Tiempo ¿Alguna vez faltaste a la escuela? Que hicieran algo relevante Que en la perra vida Volvieron a hacer Y tú te arrepentiste De haber faltado ese día Pues sí O sea, siempre era como que Mamá, me duele el estómago Y tú sí Puedo ver Power Rangers En la mañana Y luego llegamos al día siguiente Y de, hey, nos regalaron Un cachito Nos llevaron ¿O de qué? Nos dieron un día libre Y que, ¿por qué no viniste? Abrieron la alberca Y nos dieron tucanes O sea Creo que el más traumático fue Cuando jugaron a las muñequitas En mi colegio Y yo no fui Ok Tenemos que aclararla también Las muñequitas son como payasitas Las muñequitas son O sea, no Son payasitas Pero ya Hay que hablar de cosas locales Ok Solo hay que decir una cosa Chabelo Que es el que sí Hemos conocido todos Yo pensaba que provincia Era como un país de Europa, güey Güey, cuando estaba chiquito Yo dije que provincia Siento que esto está por España Porque era de que DF Y decía Número para provincia Ah, de que amiguitos de provincia Y yo dije que Nosotros ¿Sabes qué? También pensaba de chiquito, güey Que todos hablaban español O sea, yo pensaba que los novelajes Eran labor real Yo juraba que las novelas Se grababan en tiempo real Es más Una vez Defendí a Belinda Y ahí fue cuando me enteré Que no eran en tiempo real Porque era cuando estaba grabando Aventuras en el tiempo Y iba a ser la final En fundidora Tiempo A todos Nos engañaron a la bestia Todos creíamos Que las novelas Eran en tiempo real Porque a mí nos por siempre Tumbaron el muro, güey Y empezó el concierto Y dijiste Ajá Entonces yo decía Güey ¿Cómo le va a hacer Belinda Para estar aquí el viernes En fundidora? Porque yo voy a ir a verla Y va a grabar la novela Y la novela la tenían atrapada O algo así Y tú me la liberas Y luego alguien Una pinche niña súper cruel Me dijo Ay, toda tonta Son grabadas Y yo Güey O sea, pero sacas O sea, uno morrito pensaba Que si Talía estaba atrapada Y tú ibas a trimpear a su casa Lo podías liberar O sea Güey, yo juraba que las lágrimas De las novelas eran reales Yo decía, güey Mi primera novela real Fue La Usurpadora Güey Calidad Calidad O sea Un día llegaré Con un Güey Yo fan, fan Por eso somos fan Distinto De la plataforma Que streamea novelas Güey Cuando he ido a conciertos De Pandora Sí Siempre que yo los Ay Pero déjame te digo Que ellas cantan muy bonito Entonces Es de los mejores conciertos Ni yo te juzgaría Si piensas a las flans O algo así Güey Una vez Que no cantan Voy a practicar esta historia Porque está bonita, ¿ok? Cuando empezaba a tener Como mis primeros sueldos Dije Quiero consentir a mis papás Y les compré un vuelo Y les reservé un hotel En Ciudad de México Porque yo estaba viviendo allá Los llevé Y mi mamá le mama a Pandora Y mi papá Ve que le da igual Pero seguro que se la sabía Dije Mientras mi papá No diga Cuáles son sus gustos musicales Pues los voy a consentir A los dos igual Y los llevé a ver A Pandora Y estuvo increíble El concierto Y salió Calimba De sorpresa de sí Y luego se apagaron Las luces y todo De que, güey Todavía falta mucho De éxitos Y de repente, güey Se prenden las luces Y ahora hay seis siluetas Y empieza Las mil y una noche Que pase Las mil y una noche Contigo Flans y Pandora Eso no Ni Batman Ni Superman No Definitivamente Mi Supernova Bueno, sabemos que Caballo B7 En algún momento Ajá, exacto Para mí Y el tour ese Del Nights Pop Tour Güey, cuando salió Faye Me voló la peluca Yo dije Esta mujer sigue viva Sigue haciendo el paso De la naranja O sea Wow O sea, de verdad Yo nunca pensé en mi vida Ver a Faye en vivo Honestamente ¿Tú hayas pensado Que ¿Cuál era la novela Que Belinda Eran dos? Mariana y Silvana En Complices al Rescate Complices al Rescate Si es una biocopia De la de Lindsay Lohan ¿No? ¿La de Juego de Gemelas? Sí Claro que no ¿Por qué? Porque en Juego de Gemelas No cantan Cuyas Y yo era Aquí se declara ¿Cuál era tu disco favorito? Güey, obviamente Nadie quería a la gruperita O sea, ¿para quién era? Perdóname Pero yo les puedo asegurar Y díganlo en los comentarios La mejor canción de todas Sí, es Zapito No La mejor canción de todas Se llama Superstar Y yo lo digo Y lo confirmo Y la otra que se llama Por tu amor Había un niño ciego en la banda No, pero es que aparte Tocaba el bandero Y siempre estaba como Volteado hacia la pared De que De jodido voltero En la cara Aquí es cuando nos acercamos A la cotoniza un poco La cotoniza fue el último show Que vi Antes de la pandemia O sea, el último show en vivo Reí así de que Como pendejo Me la pasé demasiado bien Y eso fue lo último que vi Bueno, Jorge Drexler Pero Jorge Drexler fue antes Güey, lo último Así me despedí del mundo Qué padre Gracias a ti Me hice fan de Ana Julia Yeye Cuando lo fuimos a ver Es cierto Ana Julia Si estás viendo eso Un beso bien tronado en el Porque te amo O sea, me enamoré de ti Tenemos que hablar de una historia De cuando te llevé a ver Estando posible en México Güey Y me humillaste Pidiéndole una foto a un señor Ay, a ver A ver, a ver Hay que aclarar esta historia Una Era Eduardo Santamarina Mi mamá lo adoraba Y aparte era bien bueno Te acuerdas que hasta me agarró Así de que A mí me da mucho gozo Porque tú no dejabas de ladrar Güey Yo de que ya pídele la foto Y vámonos Porque ese señor Se tiene que ir a su casa No, porque a la pelada A su esposa Lagarde A él ni lo reconocieron Se sabe No lo reconocieron Agarraron a la esposa Que tenían ese tiempo Que no se siga haciendo la misma Y al señor Me lo dejaron en un rincón Y yo dije Ah, ese es el esposo de Rubí ¿Lo viste? No, ese es el esposo de Rubí Güey Fue el esposo de Rubí Güey El esposo de Rubí No es el hostia de Rubí No, ese fue con el que se casó Por interés Pero Con Eduardo Santamarina Era el que realmente amaba A ver ¿Estamos hablando de la novela O de la vida? No, no, no De la novela Ah, ok Solo que no me acuerdo Cómo se llamaba la novela Entonces digo Es el esposo de Rubí Ok, ok Pero bueno Aparte de Eduardo Santamarina Era el crush De todas las mamás Y nadie me lo va a negar Junto con Fernando Colunga O sea, mi mamá Se desvivía por Fernando Colunga ¿Cuáles son los tres esposos De Thalía en las novelas? Fernando Colunga Ay, el peludo sosquero Es el Eduardo Capetillo ¡Muy llamo! Ese hombre Desde que lo conozco Es puro pelo No sé Yo no entiendo Pásate un rastrillo Algo, cari Déjalo Hay gente que nos gusta estar peludito Pero su hijo está Chesky Está igual de peludo Están los géneros Porque ya parecemos de minutos Voy a contestar rápidamente Tu pregunta de las películas favoritas O sea, si era chef Ya ni me acordaba Pero antes de eso El Rey León obviamente Me traumatizó Pero me generó ahí Una relación amor-odio Aunque tuviera que ver A mí me vas a morir Una vez yo me vengué Con mi hermano Porque él veía Todos los días Toy Story Y un día dije Güey, ya no puedo Y la rompí Pero le regalaron Otra más bonita Tengo una película favorita Pero era porque era La película favorita de mi hermano Y por ende se me pegó Jib y el Durando Gigante Eso está medio creepy, ¿no? Sí, un durazno grande Y se iba en el mar Con más criaturas Ok Y me dicen las canciones Por alguna extraña razón Las canciones perduran en mi mente Hablando de lo de los juguetes No me... También tenía esta idea, güey Yo no dejé de jugar Con juguetes hasta los 15 Yo también Jugaba a las Barbies Con mis vecinitas ¡Wey! Te digo que estoy buscando Una muñeca de colección De Anastasia O sea, de verdad Es una muñeca Es que no sé cómo explicarla Pero era de tamaño Tipo así Y era una caja morada Que tenía la historia De Anastasia atrás Y venía con un vestido Sí, el vestido amarillo Normal con azul Puta, güey Es que yo siento Que mi tía me lo robó Voy a ir a su casa Voy a encontrarlo Hasta que Sí, sí, sí ¿Sabes qué? Con que jugaba un chingo ¿Con qué? Con caballos Me mamaban unos caballos, güey Que tenían pelo real Y tenían con un cepillito Ay, pero eran los de la Barbie Sí, claro No, pero los vendían separados Sí, claro Porque todos los accesorios Se venden por separado Exacto Santa Claus ya sabía Que si la niña quería Yo quería Es que tenía los Power Rangers chiquitos Pero había unos Power Rangers Tamaño Barbie Y dije Estos güeyes no tienen coche, güey Necesitan Pregunta ¿Los Power Rangers vuelan? ¿Caminan? No Tienen aves espaciales Pero los Power Rangers no vuelan Sí saltan alto Pero volar no Caminan 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 Trotan Ok Y tú dijiste que el caballo Es la mejor opción Mira, yo tenía solo Los Power Rangers Y un caballo Así que se lo tenían que repartir Mi Barbie tenía un Corvette rosa Guau Eso está chido Y Es que Barbie tenía muy buenos Güey, Barbie era el sueño de toda niña Y Abón hizo realidad El sueño de todas nosotras Porque vendió el telefonito de la Barbie En tamaño En tamaño perfume Y te venía un telefonito chiquito Para la Barbie Y entonces Una de mis vecinitas me lo robó Pues yo también tenía un primo Que siempre tenías de niño Que iba a tu casa a saquearla Bueno, yo tenía que estar vigilando A mis primos Saludos Seguro que tienen juguetes ahí todavía Espero que no los hayan vivido Ni regalado Porque ya están peludos Tía, si está viendo esto Ya sabes Siempre había alguien Que quería sacar tus cosas Un ojo en el Power Ranger Que no me le ganara el monstruo Y otro ojo Lirando a los primos Para que no me se los llevaran Aparte como ya están peludos Güey Tenían 14 años Venían los niños chiquitos Mis primitos Y yo Güey Aunque ya estoy peludo No quiero que te lleves mis Pokémon O sea Uy Que los niños de que empiezan a llorar Y de que Ay, dáselo No se lo voy a dar No se lo voy a dar Porque es mío Exacto O sea, no Creo que Ahora hay como muchos estudios ¿No? O sea, de que Si los niños saben de compartir o no O saber decir que no Y es como Güey No Yo soy una perra Envidiosa ¿Por qué? No, es que te voy a decir algo Hay gente abusiva Siempre te decían Tienes que compartir Güey ¿No? Really? Yo si era compartida Dejaba que vieran mis lujos Eso para mí era compartir Dejaba que vieran Mi villa de la Barbie Desearan tener Mi Barbie Y no la podían tener Entonces Para mí eso era compartir ¿Te acuerdas cuál fue Así como de tus últimos juguetes Con el que sí jugaste Había una maquinita de uñas de las Barbie Es que Barbie tenía Un imperio en ese entonces Ahorita creo que ya no tanto Porque ya se diversificaron los juguetes No Pero en ese entonces Pero en ese entonces Barbie O sea, tenía A ver, sigue siendo un imperio Pero en ese entonces era un monstruo más grande Lo que es ahorita Güey, no has visto todos los películas que tiene O sea Barbie el Castillo Este es mi favorito ¿De qué reaccionar a ella? Denle like Si quieren vernos reaccionar Bueno, el chico es que Pero ahorita si vas a un castillo de jugueterías Barbie O sea, ya tiene un chorro de empleadas O sea Barbie es la lideresa Pero Es más Cuando empecé yo con Barbie Nada más había Barbie maestra La Barbie normal Y una Kelly Ahorita está la Kelly En 50 versiones de razas diferentes Güey, hay una Barbie que trae Un perrito, sus cacas y el recogedor Para que se deduquen a recoger las cacas Pero ¿Qué pedo? Que los juguetes de niños no traen eso O sea Lo que me gusta de la Barbie actual Es que ya tiene cuerpo real Mi Barbie solo podía hacer esto Todo así Que tenía como un pañal insertado así Y tenía las piernas así Solo podía hacer esto Pero a ver Yo sí quiero debatir esta sección De que Dicen es que Las Barbies ponen los estándares Inalcanzables para las niñas Güey Los niños no podemos brincar Como los pavarranjeros O sea, también Son límites inalcanzables Quiero hablar de estos Estos límites justo Porque siento que están cancelando Muchas cosas Y siento que se dejan llevar más Por esta ola De lo que la gente se deja influenciar Sí O sea Yo en mi opinión Vimos Y crecimos con muchas cosas Que estaban mal No digo que no Claro, claro Pero eso no te influenció Hacer lo que eres ahora Yo creo que es más cancelable Que el cuerpo de Barbie Es el cuerpo de un juguete Es más cancelable Los pinches bebecitos Esos que decimos Los casimeritos Güey Eso es cancelable Porque estás haciendo Que tus niños jueguen Con un feto Vamos a pasar a la sección ¿Me quiere? No me quiere Donde ustedes Nos mandan pequeños relatos De cosas que hacen Sus crushes Novios, novias Esposos, esposas Que los confunden Y nosotros Pues no somos quienes Para juzgar Pero amamos juzgar Así que vamos a leer el primero Mi esposo me dijo Que le cagaba Que su debilidad De los superhéroes Sean siempre las mujeres Y yo puse cara de What? Ja, ja, ja O sea, no me quieres Y me dijo O sea, yo te amo Pero me caga eso Y desde ahí siento Que no me quiere Que está por compromiso Ay, no, señora No se te hace Un chaquetón mentales No mames Ay, amiga Que andas ocupando Espacio muy valioso Del podcast Preguntando pendejadas O sea, neta O sea, tu esposo te dijo No me gusta Que la debilidad De los superhéroes A veces sean las mujeres Porque los bajos No saben escribir películas Y tú te lo tomaste personal Amiga, no todo se trata de ti Esto se trataba de Iron Man Y tú trataste De hacerlo sobre ti Y ahora Solo porque hizo un comentario De algo que no le gusta De los guiones de películas ¿Crees que ella no te quiere? Ese es tu problema, Nave No te quiere Si te quiere Si te quiere Pero estás bien tonta No, la verdad no Vaya terapia, mija Si te quiere No, por eso sí O sea, primero Si te quiere, güey Casi nunca los quiere Alabado Casi nunca los quiere Ya ve Y lo mandan mamada No mames Mi novio Siempre me reclama Cuando estoy baja de ánimo Me hace demasiadas Preguntas innecesarias Y con esa información Me hace sentir culpable Por estar triste o desanimada Y al final me dice Que ella hizo todo Por ayudarme A ver, es que no sé Porque a lo mejor Es su manera de ayudarte Ajá Yo digo que sí te quiere Pero no sabe cómo demostrarlo A ver, también se vale decir tú Y yo se lo digo a mi novio Todo el tiempo Hazte a la verga O sea, se vale decir Quiero estar sola O sea, no entiendo Por qué a la gente Le gusta sufrir junto Pero luego también hay gente O sea, se vale sentirte apoyado Eso está chido Pero luego hay gente Que es como Pide ayuda Y no le gusta Como es la ayuda Las otras personas Igual no tienen La manera perfecta De lidiar con sus propios problemas Si tú te acercas Con los suyos Tal vez no están preparados O sea, muchas de esas cosas Sí necesitas ir a terapia Etcétera O buscar ayuda profesional Porque no todos Estamos equipados Para resolver Los problemas de los demás De la manera En que los demás lo esperan Y aparte no todos Respondemos a los problemas igual Porque nadie está experimentando Lo mismo que tú Aún así Creo que a tu novio Si le hace falta Un poquito de empatía Pero si te quiere Si esto se repite demasiadas veces Tal vez no es que No te quieran Porque te puedes Puedes querer a una persona Y te puede querer Pero puede que no sean compatibles Bueno, no sé Es que nunca Pero es la carita así Es un ruido Se uñó Es un ruido O es una cara El bagre Nadie sabe esto Pero yo Le enseñé a hacer el bagre Yo fui el bagre oficial O sea, así de Así de antigua Es la vida y alegría Todos esos Bagres innecesarios Que salieron después Yo soy la original Te iba a demandar Te iba a demandar Ahora que somos socios Pues conocí a mi mejor amigo Me lleva 21 años O sea, él tiene 42 Aquí ya suena raro ¿Cuál crees que es como la edad así? ¿Cuántos son los años? A ver, no tiene nada de malo Tener amigos más grandes que tú Pero el doble Yo nunca he visto normal eso Perdón Yo nunca he visto normal Ese vato ya estaba full En su adultez Cuando tú naciste Ah, no, no O sea, ¿cuántos años tiene ella? Ella tiene 21, güey Porque él tiene 42 O sea, 42 entre 2 es 21, ¿no? Si te lleva 21 años Yo no sé sumar Yo no vine a este podcast a sumar Si él tiene 42 Si él tiene 42 Y le lleva 21 años Ella tiene 21 años ¿Cómo se llama su amigo? 21 más 21 es 42 Porque yo andaba En la onda de Sugar Dance Y así O sea, sí pensaba que él fuera Pero nos llevamos De una manera muy diferente Y negado Llevamos 5 años de conocernos Güey, allá hay una súper Red flag Amiga, no mames Que llevan 5 años de conocerte Y tú llevas 3 de ser alumno Híjole Es que sabes que Ya, ya, eso ya Esta cosa del Sugar Daddy No, no, no lo termino de entender No, güey Pero aparte lo conoció Cuando ya tenía 15 Eso se llama grooming, señores 21 menos El grooming Es cuando una persona mayor que tú Te está educando Y te asemeja A lo que él quiere que tú seas Entonces, aguas Güey, lo conociste a los 16 Y él tenía 30 y tantos O sea, pero son pareja No, son amigos, güey O sea, pero tiempo ¿Cuál es el consejo aquí? Lo chuleo a diario Le mando memes de michis O sea, gatos Le mando regalos en su cumpleaños Aclaro, él es soltero Creo que el que sea soltero Bueno, eso es un Tiempo, pero ok ¿Qué pide de consejo? Y aunque él me diga que le gusto O si me quiere Siento que lo dice solo porque somos amigos Más no porque le guste yo a él De la manera que él me gusta a mí Y me agüita a veces Él me da consejos y hablamos de todo Pero me sigue aguitando Que él no me quiere como yo a él Ajá Aunque sé que no es su obligación corresponderme Pero para mí él es bien chulo Lo presumo más que a mi carrera No, no, no O sea Whatever rocks your boat Pero la neta Esto no suena sano No suena bien No suena sano No suena sano Pero ¿quién somos? Tú eres para buscar Primos Si están viendo esto Regresenme a mis power Adiós Tía Voy por mi muñeca Y bueno Antes que nada Les queremos decir Gracias por visitar Villa Alegría Y nos vemos En el próximo capítulo Bye Chau 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 Chau